Hola, soy Pandres y esta es la historia de una chica abandonada que la prima hermana se va a casar con el hombre que ella quería, entonces le envió un texto y ella se está yendo de su vida, esa es la metáfora atrás de esto, porque yo hago así con metáfora. En fin, dejando de delirar, me di cuenta que aquí faltaba otra sombra, nos vamos acá, otra vez la paletita de la sombra malcriada y aquí sí nos da falta de iluminar para que esto concuerde. Por ahí ya nos va cogiendo una, le va unificando de mejor manera. Ahora bien, nos falta simplemente poner filtros que unan todo esto y para eso nos dirigimos a esta parte inferior derecha y nos vamos a filtro de fotografía. De por sí es este naranja, ambos funcionan de igual manera. Como pueden ver, este tono que le unifica todo, nos da tonos más concisos. Y otra capa que hace exactamente lo mismo se llama degradado y aquí en básicos, no, púrpuras. En púrpuras tenemos este de aquí, que tiene gran variedad de colores, pero al ponerlo en superponer y bajarle al 10%, de igual manera nos unifica bastante las tonalidades. Ahora lo que nos falta es solo poner capas de ajustes que le den más fuerza. Ahora lo que nos falta es solo poner capas de ajustes que le den más fuerza. Capas de aquí se nos fue otra vez en la sombra, pero como tenemos varias es cuestión de irles probando. Entonces nos vamos a estar aquí e intentamos hacer que esta parte de aquí se haga un poco más oscurita porque está abajo y esto de aquí se pone que está oculto, así que debe igual verse más oscurito. Ahí muere un poco más de luces, la paleta del niño. Solo quiero darle aquí un detallito de claridad, un poquitico nada más. Estaba viéndole y ahí hay otro efectito más que podemos agregar. Agregar, nos colocamos sobre la última capa, control, alt, shift, e. Lo que hace es duplicarnos literalmente todo en una nueva capa. Y ahora en filtro, filtro de cámara RAW. Podemos ya jugar igual con las luces, con las sombras. Dale un tono más de amarillento. Y acá en efectos podemos agregar una viñeta que oscurece las esquinas. Ajá, exagerado, más decente. Listo, eso sería todo. No se olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes para más de estos tips y videos cortos donde podemos ir mejorando. Chau.